Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy muriendo porque un ratito me regale tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve, hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes, pero no uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Que dos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no, no ves que me estoy muriendo porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición Yo, yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tú y yo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Y sale un tutu con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Yo, hey baby no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos I love you on the drums I love you on the drums, I love you on the drums, I love you Ando con Pablo Alondra, los blanquitos preferidos de todas las babies. Obviendo el drunk, nos quedamos con el vino. This is the Hollywood Squad.